Hoy vamos a hacer un episodio especial lleno de adrenalina Juego muy bueno, te da muy buena adrenalina Este es el primer juego extremo del chaparrito Vamos a ver la vuelta Vamos con nuestro puesto número 1 ¿Cuál será? ¿Tú cuál crees que sea? ¿Cuál habremos escogido? A ver, un favorito Un día normal La mano en la bolsa y la mente en París Yo soy Roxia de corazón Viviendo siempre al máximo Yo soy Roxia de corazón Nada me detendrá ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Rexers? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más Hoy vamos a hacer un episodio especial Así es, vamos a hacer un top 5 De los mejores juegos que nos subimos este 2022 Así es, va a ser un video lleno de adrenalina Donde vamos a enumerar los mejores 5 juegos que nos subimos este año ¿Tú qué juegos crees que vayan a estar en este top 5? Vételos poniendo ahí abajo Y vamos a hacer unas apuestas A ver quién le atina el orden de nuestro top 5 La verdad fue un año que ya volvimos a ir a parques Volvimos a ir a algunas ferias Y la verdad la pasamos bien épico Muy chingón Y pues nada, vamos a empezar con este top Así que si eres nuevo Por este canal vete suscribiendo Estoy activando esa poderosa campanita Que sé que este video va a estar bien lleno de adrenalina Así que vamos a comenzar En el número 5 tenemos al poderoso gusanito ¿Cómo? La verdad raza, nunca en la vida me había subido a uno Y Dios vaya que sí temí por mi vida Ve nuestras reacciones y la verdad Chécalo Yo si me puedo subir Sí wey, vamos al gusanito Vamos al gusanito raza Vamos, vamos, vamos Al poderoso Y ve, y va en chinga Se ve que va en chinga Ojo Cuando bajemos y queridamos Arre, arre, arre No tenemos vergüenza En subirnos a atracciones de niños De puro chiquitín Pero esos wey son para ti No es cierto Los wey son del superman Calma, te ibas bien gritón, mi rey Ya se hizo el macho No, yo pido hasta atrás Por favor, wey, déjenme el carro de atrás Órale, pues Ese no funciona No vas a caber, wey Ay, papá, mira nomás Ahí está No mames, wey, wey No la frientes, dice A la bestia Aquí sí te la llevas A la bestia, wey A la bestia Para el chiquitín Creo que sí está chido, eh Para el chiquitín Para el chiquitín Para el chiquitín Para el chiquitín A la bestia, wey A la bestia No, la bajadita Esta bajadita Oye, esta güey Esta bien, esa Esa, wey Esa? ¡Jala! ¡Jala, jala, jala! ¡Está increíble esta! ¡Está increíble! ¡Jala, jala, jala! ¡Jala, jala, jala, jala! ¡Jala, jala, jala, jala! Es que esa vuelta de atrás, güey, está cagadísima, güey. Siento que el pinche carro se nos va a hacer así, güey. Hasta nunca había temido por vivir en una montaña rusa. ¡Nunca! Es que ve cómo está esa parte. ¡No! 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 ¡Ay, güey! Me encantó esta, güey. Me encantó, me encantó. Este no abre. No abrió. Es de la vena, tú. Pinche pato pa' aquí, güey. Este no abrió. Es que no le levantamos, güey. Ahí está. Gracias. Gracias. ¡Ay, güey! Ay, güey. Raza esta me encantó. La verdad, el gusanito está bien épico. Es porque siento que se va a nadear. No, m****. Yo sentía que me salía en esta madre, eh. Uno a veces menospreciar el juego y la adrenalina que te pueden crear los juegos chiquitos. Pero no manches, este estuvo épico. Número 4. Bueno, este juego sí, no sabía si ponerlo o no. Pero, por la verdad es un muy buen juego. Lo acaban de poner en Selva Mágica. Es nada más y nada menos que el GeForce. Este juego que estaba en la feria de Chapultepec. Juego muy bueno. Te da muy buena adrenalina. Muy buenas emociones. Así que, pues bueno. Este GeForce ocupa el número 4. Así que vamos a verlo. Vamos al GeForce, raza. Vamos a subirnos. Va a estar bien perro. A ver qué tal se siente. Nada mal para empezar, la neta. Nada mal para empezar. ¿Nerviosa, Chapa? ¿Nerviosa, Chapa? Dios, Dios, Dios. ¿Seguro? Claro que sí. ¿Ya viene aferrado, Chapa? No, madre. ¡Vámonos! ¿Qué rey? El primero que sale a volar es culo. Sí. Al que no graba, el que muere no muere. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. No te agarres, Chapa. No te agarres. No te agarres. No te agarres, chapa. No te agarres. esta perro la neta esta perro la neta ya se acabo ya se acabo ya se acabo ya te entumiste? si como pues duró poquito duró poquito pero la neta esta bueno otra vez ahi esta, ya estuvo el primero ya estuvo el primero raza nada mal para empezar con buena adrenalina te gusto? esta chido? que saul? por que? se me calabraron las manos a mi los pies no puedo moverme yo la neta lo disfruté me gustó me gustó y sé que ahorita lo vamos a repetir con los que más que llegan gracias a poco no te dan ganas de subirte al poderoso geforce es muy muy bueno vámonos al número 3 número 3 realmente este lugar no sabía si ponerlo en primero o en este lugar porque les voy a explicar el contexto este es el primer juego extremo del chaparrito así es nunca se había subido un juego extremo y fue nada más y nada menos que al superman este juego que la neta está buenísimo de los valentinos pero lo que pasó después de que nos subimos también estuvo super épico la neta el señor pato tuvo un pequeño accidente no señor pato usted canto oaxaca así que esto fue lo que pasó en el superman chaparrito nervioso porque vas al superman nerviosito crees que vayas a gritar ya es así voy a gritar bien poca madre pues bueno raza vámonos al superman que no vamos a esperar a que vengan aquellos no sé si se vayan a subir vamos a sentir la adrenalina el chaparrito anda nervioso mirenlo anda nervioso el hombre la neta va a estar perro ese va a estar bien perro la neta no chécate si él no se agarra para nada voy a hacer todo un día diciendo sí a todo lo que quieras si no te agarras prometo hacer haciendo un 24 horas diciendo sí a todo lo que diga el chaparrito todo y si no me agarro y si no me agarro si no te agarras más 100 likes ajá arre arre ya está no ojo no la ya me arrepentí ya te arrepentiste berra hay un perro ya ganas que te perro está bien perro Ok, vámonos a este Este va a estar raza Este juego de la venta va a estar Bien, bien, éndale Bien, perro, la neta Chaparrito está nervioso Véanlo, véanlo, véanlo ¿Nervioso, muñeco? Sí ¿Qué es la parte del cuerpo que más te está sudando, Chaparrito? La frente La frente La frente ¿Ya estás bien apergollado, mi rey? No, no voy a cumplir Mi juego favorito del parque raza Este, la neta, es mi juego favorito ¿Prohibido agarrarse, Chapa? ¿No te dije? Prohibido agarrarse Ya empezó, ya empezó, ya empezó El chiste es que ahorita agarra el power El chiste es que agarra el power Se te va a sacar la boca, eh Así te digo ¿Puedes agarrar tu boca, Nat? ¿Puedes agarrar tu boca? Eh, sí Qué pedo Ah, qué rico Sin agarrarse, sin agarrarse Sin agarrarse, se chapa En ese momento, Cell sintió el verdadero terror No, 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 no Agarrarse, mi rey Ya vamos a ver la vuelta Ya vamos a ver la vuelta ¡En la siguiente, en la siguiente! ¡No, Nat! ¡Uh! ¡No, Nat! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no! ¡Ah! ¡No, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no! Ahhhh No, no No Ahhhh ¡Ah! 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 Nat me voy a caer no te caes el chaparrito iba super griton yo desde que iniciamos fui agarrado ya ya estuvo que tal chaparrito? me estan temblando mira me estan dando toque las manos ya no tengo fuerzas quiero otra vez Nat voy a tomar agua estuvo poca madre es que Nat sentia que me iba a caer no tu la cara del pato lo dice todo la cara del pato lo dice todo la cara del pato lo dice todo es que la nata arrasa subirse dos veces a esta madre la nata si te dan náuseas pato el pato esta sufriendo pato el chaparrito tranquilo viejo si te imaginé pues bueno raza eso fue la aventura en el superman obviamente esto pasa cuando a veces te subes de manera seguida es obvio que te puede pasar lo que le pasó al señor pato así que es comprensible y nada vamos a nuestro puesto número dos que la neta quedan dos puestos más dos juegos buenos dos juegos extremos así que vamos a verlos a propósito vamos a la mitad de este top espero te esté gustando si todavía no eres nuevo si todavía no te has suscrito al canal vete suscribiendo y ve activando esa campanita y ojo déjanos tu poderoso like igual déjate un comentario voy a estar leyendo todos y voy a estar contestando ahí abajito número dos obviamente no se puede quedar este top sin mi juego favorito ah si así es es el poderoso buster max hoy voy a poner a titan así que no podía quedarse este top sin el poderoso buster max así que vamos a verlo pero raza vamos a subirnos al titan vamos a ver que tal se va a poner nervioso ya se ve ayer ya pero ahora va a ser diferente a ti que te digo tú ya te has subido la neta ese es mi juego favorito ah se que se ve bien pero siempre se nos da como cosa al inicio que te hace el cifiripi así papá y ya la pata queda a volver a subir ya es correcto es correcto raza doce segundos después sin agarrarse mal sin agarrarse es correcto sin agarrarse te da de vuelta no estás bien estamos bien estamos pesaditos estamos bien pesados ahí se va a ver bien el perro al perro esta chapa nervioso no ¡Mamá! ¡Woo! ¡Woohoo! ¡En serio! ¡Woohoo! 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 ¡Oh, mames! ¡Qué perro! ¡Woohoo! ¡Ah, sí! Yo, un día voy a contratar una vez con los Macpapis ¿Eh? Me contrataron unas discos nomás para mí, para poner como tiempo aquí. Decirle otra, otra, otra. ¿Dejamos? No, vamos para el otro lado, mi rey. ¡Ahí está, güey! ¡Ah, bache! ¡Oh, wow! ¡Buena, buena, buena! ¡Está bien, está bien, está bien, está la chida ahí! ¡Qué buena! ¡Otra, otra, otra! ¡Nos van a mandar a la chida! ¡Qué chapa! ¡Perro! ¡Ah, huevo, raza! ¡Bien perro, la neta! ¿Cabió mal, eh? ¡Estuvo perro, raza! ¡No manches! ¡Estuvo perrísimo! ¡Y vamos más! Bueno, de la primera a la segunda. ¡Vamos más! ¿A poco no te dan ganas de subirte al poderoso Buster Mag? Mi juego favorito, como les digo, adrenalina, altura, velocidad... ¡Ah! Es hermoso. En fin, ¿a poco a ti no te dan ganas de subirte? ¿A poco no te dan ganas? Obviamente hay más juegos por poner, pero no todos pueden caber en un top 5. Así que voy a poner una mención especial. Mencioncita especial porque, la verdad, a veces no nos subimos mucho a montaña rusa. Si realmente esta montaña rusa es buena, a pesar de que no es tan nueva. El puesto de la mención especial es para Titán de Selva Mágica. La verdad, buena montañita rusa. Titán fue una muy buena experiencia este año. Así que la ponemos como extra. Y esto fue lo que pasó. Vamos por tercera vez a la montaña rusa. Acabamos de comer. Acá. Vente, Saul. Vente, yo sé lo que te digo. Te va a gustar. Te va a gustar. Ya no baja más, wey. No, mi rey. Es que... Estoy más gordita, wey. No, yo me voy a salir. ¿Nerviosito? No. Sin agarrarse desde aquí. Sin agarrarse. No, no. Sin miedo. Sí, háganlo. No lo agarren en sus casas. Háganlo. Si no lo agarren. Nada. No, no. No, no. No, no. No vais a grabar. No estoy grabando, wey. Too late. Too late, baby. No. Too late. Hasta atrás. Que te amé, como yo. Ahora sí. Voy a ir a ir a atrás. Hasta adelante. Según Eder, piensa que atrás no se siente así. pero ahorita va muy salsa, ya quiero verlo ahorita que salga esta madre ya quiero verlo vámonos, vámonos, ya se va a sentir ya se va a sentir puta madre, puta madre, puta madre puta madre, puta madre es el chiste abonada en la puerta, es el chiste abonada ¡aahhh! ¡ahhh! größame la parte que no se da bien vale ¡ahhh! No, 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 no. ¿Tara que se siente más padre atrás? Sí, otra, otra. No, otra, hay que esperar un rato, güey, está lleno. Ve, me pegué aquí. No sé. Número 1. Así es Vamos con nuestro puesto número 1 ¿Cuál será? ¿Tú cuál crees que será? Vémelo dejando ahí en los comentarios ¿Cuál habremos escogido? Hay muchas atracciones que nos subimos este año ¿Cuál crees que hayamos escogido Para el número 1? A ver, ¿Cuál será? Así es Es la famosísima Magic Custer La cual se subió por primera vez El señor Pulguita Escogimos esta montaña como primer lugar Ya que la neta la reacción del señor Pulga Nunca se había subido a un juego Ni extremo Así que acompáñenos a revivir esta aventura Que tuvimos en las fiestas de octubre Buenísima, no te la vayas a perder Así que en el puesto número 1 Está el Magic Custer con el señor Pulga ¿Estás ríos? ¿Tú te acabas de vomitar? ¿Este sí? No, te vomitas Tengo miedo, tengo miedo No, no te vomitas Mira raza Vamos a ver cómo nos duele la montañita Pulguita, ¿por qué estás tan nervioso? No, de verdad sí que voy a vomitar A él se le llama nervios, señores ¿Es tu primera montaña rusa? Sí, ya vi que sí Se le llama nervios ¿Listos muchachos? Sí Pulguita va llorando Dios mío santo ¿Estás llorando? Sí, Pulguita, ¿estás nervioso? Está nervioso mi Pulga No te pongas nervioso, Pulguita Disfrútalo Usted agárrese Agárrese, agárrese Bueno, a ti te la va lo que te agarres No te quieras agarrar, no te agarres No pasa nada En ese momento Cel sintió el verdadero terror No, no Pulga No, no, no Pulga Agárrese bien Perdón, la emoción del momento Me dejo llevar Ya fue todo, Pulga Los chicos Su madre, güey Ya se acabó ¿Ya ves cómo no se siente nada, Pulga? ¿Cómo no? Nada más que yo me aguanté El Pulga iba cagado, Raza El Pulguita iba muerto de nervios ¿Ya ves cómo no se siente feo? Dale, vámonos Qué cabrón ¿Qué, Pulguita? Mira Estaba bueno, ¿no? Me dejaron sin el palo en la primera Remotamos Buenísimo, buenísimo Me gustó No manches Estuvo buenísimo Esta onda Pobre Pobre Señor Pulga Pero la neta Sabemos que sí se divirtió La neta Hasta aquí Es mi top 5 La verdad Esperemos que en este 2023 Podamos ir a más ferias Podamos ir a más parques Que obviamente Los juegos sí les den las vueltas Que deben de darse Espero Este 2023 Sea más lleno De mucha Muchísima Más adrenalina Y nada Raza Espero te haya gustado Este video Espero te haya divertido Espero te haya llenado De adrenalina Y recordado Esos momentos Que vivimos este año En las aventuras A las ferias Así que Pues bueno Suscríbete al canal Activa la campanita Supermedia Importante Para que te enseñe Las notificaciones Cada vez que estamos subiendo Siempre un nuevo video Igual Dime en el Instagram Que te está apareciendo Aquí al lado Ahí estoy platicando Echando el desmadre Cotorreando Y nada Recuerda vivir la vida Siempre al máximo Nos vemos en Un próximo video Yo soy Nax Adios